No sólo es el cinismo con el que actúan, que en plenas campañas los gobiernos sigan haciendo entrega de apoyos sociales, como nos lo denuncian desde la zona del Panteón, donde le han quedado mal a gente que tratan de cooptar. Vecinos, por favor, a los que no les han puesto calentador y vienen en esta lista, solamente a los que vienen en esta lista y no les han colocado el calentador, por favor demandarme su nombre y su calle, por favor, y necesito que estén al pendiente porque en una hora, 40 minutos, ya comienzan a poner de nuevo los calentadores que faltan. No van a poner todos, no puedo contestar todos los mensajes, por eso les hago hincapié, que únicamente las personas que están en esta lista y que no les han puesto el calentador, manden en un solo mensaje su nombre y su calle, por favor. Pero las cosas en presas de Guanajuato están peor, ya que el líder de Colonos, Julio Torres, el agresor de reporteros de esta televisora, amenaza con que nadie vaya a apoyar a Jorge Medrano, quien tiene agenda en esa colonia irregular, bajo la amenaza de retirarles los apoyos sociales. Por ahí recibí la primera llamada de aquí de parte del grupo para reclamarme que si no se vale amenazar de los votos. No estoy amenazándolas de nada a nadie, simplemente estoy diciendo que no nos conviene andar de pinches chaqueteros para que al rato nos paren la regularización por tantas personas malagradecidas que hay, que no saben valorar el esfuerzo que ha hecho uno, ¿verdad?, para llegar hasta donde estamos. Y créanme que es una de las personas que se le ha apoyado con techo, se le ha apoyado con terrenos también, ¿verdad? Y tiene los mismos beneficios que muchas personas que sí están de acuerdo y que sí están apoyando. Desgraciadamente se va a tener que tomar medidas drásticas, la verdad. O no sé qué opinen porque por sí está de la fregada. Así no se vale.